Rodrigo Ritt, buenos días. Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. En Colo-Colo, ojo que hay algunos nombres que podrían partir, y nombres importantes. Uno de ellos es Damián Pizarro, la joya que tiene Colo-Colo de 18 años delantero, después de una suculenta oferta que maneja Blanco y Negro, que viene desde Bélgica, que es de 6.8 millones de dólares por el 70% del pase. Se está debatiendo ahí en Blanco y Negro si es que se deja partir ahora. Obviamente que Gustavo Quintero quiere dejarlo partir a fin de año, para tenerlo en estas últimas fechas del campeonato y también de la Copa Chile. Y también está en vilo el tema de Darío Lescano, el paraguayo, que pidió irse, pero si se va Damián Pizarro ahora va a tener que quedarse. Así de simple va a tener más chances. El que aparece con opciones de jugar incluso mañana, porque mañana Colo-Colo juega frente a Palestino una de las semifinales de la Copa Chile, es Leandro Venegas, quien habla del ambiente en Colo-Colo y anticipa también el duelo de mañana. Nos ponen muy contentos saber de que todo el grupo y todo el equipo está al máximo para lograr cosas importantes. Así que la verdad que más que positivo, eso ayuda para lo que viene. Va a ser muy exigente. Palestino tiene un equipo también con mucho vértigo, con mucha intensidad. Así que la verdad que no va a venir muy bien. Mientras tanto, la U busca recuperarse de tres derrotas consecutivas. Van a jugar recién el lunes frente a O'Higgins. Otro equipo que viene complicado, esto va a ser en el Santa Laura. Había preocupación por Matías Saldivia, por una dolencia que tuvo en el último partido frente a Magallanes. Finalmente solo un esguince. No sería algo más grave. Entonces, tal vez se podría perder un partido o incluso podría estar el día lunes frente a O'Higgins. Se le preguntó sobre las opciones de la U todavía en el campeonato. Y la verdad es que dice que la U todavía tiene algo que decir en este torneo. Sabemos que ahora tenemos varios partidos para levantar cabezas, pero nos tenemos que preocupar de nosotros, porque de los ríos. Si vos te fijás, no sé, seremos diez equipos en seis puntos. El campeonato está muy parejo, fue muy irregular, así que no, es imposible bajar eso. Tiene toda la razón, porque ha sido tan irregular el campeonato que cualquiera puede salir campeón. Hay varios equipos ahí en un puñado de puntos. En el fútbol internacional, lo más destacado, la presentación del uruguayo de 36 años, Edison Cavani en Boca Juniors. Fue presentado ante una multitud en la bombonera y tras el acto contó las sensaciones de su fichaje. Y yo creo que las cosas se dan muchas veces cuando se tienen que dar. Llegado el momento, se tomó la decisión de venir acá. Pues yo creo que tenía ganas también de volver cerca de casa. Y yo creo que no hay país que sea más parecido al nuestro que Argentina. Y creo que no hay club como Boca para poder venir a seguir los últimos pasos de lo que puedan ser mi carrera. Sería despedida ya porque está avanzada su edad. Y serían un equipo grande como Boca Juniors. Hablando de Boca y de equipos importantes, hoy empiezan los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin equipos chilenos, como hace rato viene pasando, pero con jugadores nacionales. De hecho, son nueve. Hoy juegan cuatro. A ver, a las seis de la tarde, en un partido sin chilenos, Argentinos Juniors Fluminense. Pero a las ocho, Bolívar, de Ronnie Fernández, recibe al Atlético Paranaense de Arturo Vidal y Luciano Arriagada. Y a las ocho también, River Plate, de Paulo Díaz, que viene a anotar un tanto en River, frente al Inter de Porto Alegre de Charles Aránguiz. Y finalizamos con el tenis porque un mal comienzo tuvieron los chilenos en el ATP 250 de los Cabos en México, donde hay cinco. Bueno, dos de ellos ya perdieron. Alejandro Tavilo cayó 6-2-6-4 ante el brasileño Felipe Melilleni, número 177. Mientras que Gonzalo Lama sucumbió 7-6-6-2 ante el argentino Tiago Tirante, número 136. Hoy debutan en la noche los otros tres chilenos, Nicolás Yarri, Cristian Garín y Tomás Barrio Vera. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Rodrigo.